No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la corte de inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visa que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Regresamos con Agárrate. Hoy es viernes y no te dio tiempo de ir hoy a la pradera a buscar el queso. El fin de semana todavía puedes ir mañana sábado. Tienes que ir directamente a la pradera porque ese queso no lo venden en ninguna parte. Es un queso especial que prepara la pradera para los fines de semana y que es la mezcla de todas las delicias juntas. Es la mezcla del queso de mano, del telita, del guayanés. Busca el queso el fin de semana que no te vas a arrepentir. Bueno y además ahí vas a conseguir las cachapas de verdadero maíz, los tequeños, todas las delicias que para nosotros tiene la pradera y que nos hace ser privilegiados a quienes vivimos aquí en el sur de la Florida. Bueno, esta semana ustedes tuvieron la oportunidad en el programa del miércoles de ver, escuchar a René Farrait, el ex integrante de Menudo, como ser humano, como artista. Pero hoy van a conocer a un René Farrait que es empresario. En una entrevista que para nosotros hizo nuestro compañero Rafael Nieves Leaña y vamos a verla. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la principal iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en este momento global, gracias a la plataforma de factores de poder. Gerencia para Todos desde el año 2006 ha buscado casos de negocios interesantes, exitosos, que nos permitan modelar conductas de éxito. Por eso hoy vamos a hablar de un caso de negocio muy particular. Primero porque es un caso de negocio global que implica equipos de trabajo multinacionales, multiculturales, dirigido a mercados de todas las edades, con mucho ritmo y bajo un ámbito de mucha salud. Por eso es tan importante este caso de negocio que vamos a examinar el día de hoy aquí en Gerencia para Todos. Y ustedes se preguntarán por qué, ¿cómo este caso de negocio tiene tantos componentes? Bueno, debo decir que el principal componente es una persona que ha tenido mucho éxito desde niño, desde su juventud, y es el señor René Farrait, que fue integrante del Grupo Menudo. Bienvenido, René, a Gerencia para Todos. Gracias, gracias por invitarme a tu programa. Como vemos, René, tú no eres el único integrante de Menudo dedicado a los negocios. No. Entonces, mi primera pregunta es, ¿aprendieron a hacer negocios desde pequeños los Menudos? Porque está el caso famosísimo de Ricky Martin en el mundo del show business y la música. Está el caso también en CNN de Xavier Serviá. Y el caso tuyo que tienes un emprendimiento sumamente interesante que vamos a conocer. Pero háblanos de eso. ¿Por qué este enfoque de negocios que aparentemente todos tienen ese rasgo en común? Mira, yo pienso que muy aparte del show business, siempre hay que diversificarse, ¿no? Y mientras, cuando éramos pequeños, pues, obviamente no pensábamos en eso. Solamente estábamos enfocados en lo que era el grupo y, pues, la música y la televisión. Pero mientras, pues, vamos creciendo, nos interesan otras cosas. Por ejemplo, yo comencé hace casi 20 años atrás con el fitness, que cambió totalmente mi vida. Me hice entrenador en el año 2001 y hasta el sur de hoy, pues, sigo haciéndolo en ese trabajo. Y a eso me dedico. Y pienso que es muy importante porque no solamente te centras en un negocio solamente. O sea, puedes hacer varias cosas a la misma vez, cosas que te gustan. Sí, efectivamente. Efectivamente. Mira, también es interesante que tienes un equipo de trabajo que está enriquecido también multinacionalmente, con multitalentos. Por eso está contigo aquí, con nosotros, en Gerencia para Todos, Claudín Nanini, quien es venezolana. Bienvenida, Claudín, también, a Gerencia para Todos. Gracias, Rafa. Quisiera que los dos, pues, nos explicaran en qué consiste esta novedosa iniciativa, quién tuvo esa idea, cómo lograron combinar los conocimientos que tiene Claudín. Claudín es licenciada en idiomas por la Universidad Metropolitana, con estudios de psicología, también es coach sobre áreas de interés, por ejemplo, el wellness. Entonces, ¿cómo han combinado todo esto para crear este concepto bailando a menudo y otras cosas que también hacen con respecto a estos temas? Te dejo la palabra, tú fuiste la que lo inventaste. Adelante, Claudín. Bueno, lo de bailando a menudo comienza aproximadamente hace cuatro años o cinco años. Yo soy instructora de Zumba desde el 2003 y René comenzó a tomar clases de Zumba conmigo en un gimnasio donde yo trabajaba como instructora de Zumba y él trabajaba como entrenador personal. Entonces, él empezó a venir a las clases y nos dimos cuenta que los bailes de Zumba estaban más o menos relacionados con los bailes de menudo, los movimientos, y la gente, pues, se entusiasmaba cuando veían a René en la clase y se me ocurrió por qué no hacer una clase de Zumba con algunas canciones de menudo dentro de la clase. Y bueno, lo hablé con René y... Bueno, estuvimos ahí en un debate de varios meses para hacerlo. Inclusive, Claudín llevaba un tiempo hablando conmigo para que intentara hacer Zumba, y yo no quería, yo estaba reacio a entrar al mundo de Zumba. Pero por algo en particular, ¿o no te acordabas de los pasos del menudo? No, realmente, en ese momento, ¿sabes? No me llamaba la atención. Yo estaba concentrado en lo que era mi trabajo como entrenador personal, en mis ejercicios con mis clientes, trabajando, y no me llamaba la atención hasta que un día entré a su clase y me encantó, me encantó. Era algo diferente para poder hacer ejercicio cardiovascular, muy diferente a correr, a nadar, o a hacer bicicleta. A mí, personalmente, me gusta correr, pero es mucho más divertido bailar. Entonces, si podía compaginar las dos cosas, era fantástico. Y así pues, me fui enamorando de lo que eran las clases de Claudín en Zumba, y bueno, entré y me quedé. Ahí seguí yendo y hasta el sol de hoy. Pero interesante porque lo transformaron en un negocio y eso me parece extraordinario, porque muchos emprendedores en el mundo están buscando modelos de negocio exitosos. Y ustedes han creado un concepto, de verdad que es único, y tiene que ver mucho con la psicología para invitarnos a efectivamente a inscribirnos en el mundo de la salud. Y ustedes tienen también un reto, tengo entendido. Quisiera que nos explicaran eso también. Eso es así. Más adelante, gracias a Dios, está con nosotros también. Tengo el equipo completo que trabajamos aquí todos juntos. Más adelante vamos a hablar de eso con Mónica Tirado, que es la persona indicada para hablar de este tema. Mira, por cierto, también es interesante en la combinación que has hecho, o en este, vamos a decir, joint venture con Claudín, el hecho del tema de salud, ¿no? Y por cierto que Claudín es hija del señor Héctor Susi, deben recordarlo muchísimo, en Venezuela tuvo un programa súper exitoso, Así Cocina Susi. Entonces el tema de la salud es un tema familiar, ¿ya? Sabemos que es así. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Claudín? Bueno, mi papá era un hombre de muchas facetas. Él, aparte de gustarle la cocina, era mago. No sé si eso lo saben, era mago, ingeniero civil, tuvo restaurantes en Caracas y en Panamá. Bueno, o sea, una persona que verdaderamente era un personaje, sabía muchísimo de historia, era muy entretenido estar con mi papá. Ahora, tú tuviste esa visión, yo quisiera llegar al fondo de cómo lograron ustedes este concepto. Tú tuviste la visión de negocios, se unieron esa, vamos a decir, esa vena por la salud que ambos comparten y cómo se pusieron de acuerdo para crear este negocio. Bueno, una de las cosas que quería que René mencionara es que él perdió aproximadamente, ¿cuántas libras perdiste con las clases de suma? Casi 20 libras. Como 20 libras, tomando las clases. O sea, normalmente creo que corrías antes, ya sea que otra cosa. Prácticamente correr, lo que hiciera correr. Corrían. Y a medida que fue tomando más clases, no sé un periodo de cuánto tiempo habrás adelgazado eso. 20 libras fueron dos meses. Dos o tres meses. Y eso fue lo que le llamó la atención. Las personas que nos están viendo, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para aprovechar este emprendimiento? Bailando a menudo en las redes. Bailando a menudo o bailando a menudo a gmail.com, ese es el email. Ok. Y las personas que quieran acudir a las clases que vivan en Miami, por las mismas redes sociales pueden... Por las redes sociales, siempre estamos anunciando todo. También por las redes de René, René Farright. Arroba René Farright o arroba bailando a menudo. Bailando a menudo también. Bueno, vamos a continuar conversando con este equipo de emprendimiento del señor René Farright. Por eso también está con nosotros Mónica Tirado Radcliffe para conversar también el tema de la segunda parte de este especial emprendimiento de René. Bienvenida. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, quisiera que por favor nos hablaras del reto y de estas especiales cápsulas que se han desarrollado para este reto, por favor. Sí, el reto realmente consiste en un reto de salud, en un reto de retomar la salud y tomar control de nuestra salud. Así que el propósito que tenemos es de contagiar a las personas para que tomen control de su salud. Las cápsulas llevan más de 25 años en el mercado y son frutas y vegetales concentradas y convenientemente empacadas en una cápsula, que la cápsula es vegana también. Así que cuando las tomamos, tú consigues los antioxidantes de 30 diferentes frutas, vegetales y vallas que pudieras tomar del arco iris en variedad de ellas diariamente. Oye, es interesante esto, Mónica y René, porque yo no voy a preguntarle la edad a René. Es verdad que yo no voy a meterme en esos problemas con las fans y fans de René, no voy a entrar en problemas. Pero, oye, René está bailando... Hace un ratito. Hace bastante tiempo tiene bailando, o sea, y creo, mira, yo tampoco voy a entrar en problemas con los exintegrantes del menudo, con toda esa dinastía de menudo. Todo se ve muy bien, pero uno se ve mejor que otro. Entonces, René se ve muy bien, o sea, René, hemos visto las fotografías. Entonces, el método funciona. Quisiera que nos hablaras también de cómo le ha ido a las personas que han tomado el reto y además hacen ejercicios con René. O sea, es una combinación bien interesante. Correcto. ¿Cómo han sentido ustedes que ha sido la respuesta del mercado a esto? Bueno, es muy particular en la posición de René con Claudín porque ahí tienes, yo diría como en inglés le llaman the one-stop shop. Tienes un sitio donde lo consigues todo, no solamente la nutrición que necesitas diariamente, pero tienes el ejercicio. Y el ejercicio ya, ustedes saben que nos ayuda a reducir el estrés diariamente y los antioxidantes diarios que conseguimos en estas cápsulas convenientemente recibes la nutrición que realmente se supone que tengamos diariamente y es muy difícil de conseguir. Así que eso lo hace muy, muy diferente, muy único para ellos. Y bueno, los antioxidantes, como saben, es la mejor manera de combatir la oxidación que todos recibimos por el ambiente y por la alimentación con los ingredientes que han disminuido un poco de calidad. Algo también interesante son los niveles de energía, pues las personas que estamos sometidos a trabajos intensos, bien sea físicos o intelectuales, con este sistema integrado, porque lo veo como un gran sistema, pueden aumentar sus niveles de energía, ser más productivos, porque eso es lo que también perseguimos aquí, que las personas que vean estos programas puedan aplicar estos conceptos y ser más productivos. Totalmente. No solamente con el sistema aumenta el nivel de energía, la gente llega a un peso saludable y lo mantiene saludable, porque es un nuevo estilo de vida. Pero en el término de las cápsulas como tal, es el único producto nutricional que hay con tantos estudios clínicos que han sido publicados en los journals de los doctores. Y estos estudios clínicos han demostrado el valor que ha tenido para ayudarnos a la salud cardiovascular, a la salud de los pulmones, en general, porque no es tan complicado si lo entendemos como que es comida encapsulada. No es un suplemento, no es una vitamina, pero realmente nos da las vitaminas que se supone que obtengamos directo de los alimentos. Mira, una pregunta para René, ¿cómo han logrado integrar este equipo? Además vemos que son mujeres muy bellas, todas fueron fans. Esa es casualidad, esa es casualidad. Porque de verdad que son unas fans espectaculares, consumen y practican lo que predican. Háblanos de eso, ¿cómo funciona el equipo? ¿Cómo integraste el equipo? ¿Cómo trabajan para lograr estos objetivos? Mira, primeramente, a la primera persona que conocí fue a Claudín. Claudín y yo nos conocemos hace ya 20 años y a través de Claudín conocí a Mónica. Y poquito a poquito hemos formado el equipo. También está tras bastidores Samanta. Sammy, no te voy a dejar fuera, no te voy a dejar fuera. Muy bien. Está Samantha aquí con nosotros también, que trabaja con nosotros en el detox de lo que son los 10 días, el reto. Muy bien. Y, pues, prácticamente a Sammy también la conocí a través de Claudín. Y somos un equipo de cuatro personas que, pues, nos conocemos bastante bien. O sea que el club de fans ha funcionado. Sí. El club de fans funcionó efectivamente para hacer negocios. No, me parece interesante porque cuando se desarrolla un concepto tan poderoso como fue o es el concepto de menudo, se ven los resultados en el largo plazo. Yo insisto en que una de las cosas, los jóvenes que nos están viendo, deberían modelar estas conductas exitosas y de alguna manera superar los obstáculos. Siempre hay obstáculos para emprender. ¿Cuáles han sido los obstáculos que has superado para hacer todo esto? Guau. Mira, te digo una cosa. Cuando yo empecé el fitness hace 20 años, casi 20 años, mi vida era un desastre. Prácticamente yo venía de una vida de hacerme mucho daño físicamente. Yo, pues, fumaba, bebía, dormía mal, comía mal, muy mal. Inclusive estuve una época en mi vida donde usaba todo tipo de drogas también. Entonces, salir de lo que son adicciones, un estilo de vida totalmente suicida, por ponerlo así, es muy difícil. Adquirir esa disciplina y cambiar tu vida tan drásticamente no es tan fácil. Pero realmente eso fue lo que me enamoró a mí de todo lo que es el fitness, todo lo que tenga que ver con la salud. Porque cambió mi vida. O sea, en 180 grados. De acostarme, de no dormir en dos o tres días en rumba, por ponerlo así, acostarme temprano, dormir ocho o nueve horas si puedo. Pero, eso es muy importante, una buena alimentación, hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol. Todavía me doy de vez en cuando un tequilita, pero no tomo así, ¿sabes? Eso fue lo que realmente a mí me convenció para cambiar mi vida. Y le debo mi vida al fitness. O sea, como te digo, mi vida era una vida bien, me maltrataba mucho. Muy interesante, René, que menciones eso porque todos debemos aplicar los conceptos de productividad en nuestra propia vida. Y aquí tenemos un concepto que el primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo. Porque muchas personas ven el concepto de emprendimiento y se dedican a las finanzas, al negocio, y eso está muy bien. Pero abandonan el primer emprendimiento que es nuestro propio cuerpo y nuestro cerebro. Entonces, excelente que tú menciones esto, que lo apreciamos muchísimo. Eso es una de las primeras cosas, por ejemplo, Rafael, que yo le digo a una persona que se me acerca y quiere entrenar conmigo. Es exactamente eso. Yo digo, mira, ¿de qué te vale ser exitoso en tu trabajo o en tu familia, lo que sea, si no tienes buena salud? O sea, lo primero que se tiene que preocupar la gente es por su salud. Eso es lo más importante. Ya con la salud, crear un balance, ¿no? Entre lo que es el trabajo y la salud. Creo que es lo más importante. Mira, lo otro que quisiéramos finalmente, pues, que nos refirieras, es cómo es tu relación con tus compañeros de menudo. Se ven, hacen negocios juntos, los has invitado a este sistema que tú tienes. Háblanos de eso, por favor. Mira, ahora mismo nosotros somos casi 40 exmenudos de diferentes generaciones. Yo prácticamente con los que tengo comunicación son con los de mi generación, que son los más viejitos. Pero no he tenido la oportunidad de entrenar a ninguno de ellos. Ahora, hace poquito, Rey, Rey Reyes, estuvo hablando conmigo porque está sobrepeso. Y se me acercó porque quiere empezar a entrenar. Mira, por cierto, aquí me llega a través de las redes sociales que inscribas también a Sabier. Yo no me meto, o sea, aquí es todo un medio abierto. Oye, hablando de eso, yo lo sigo por Instagram y vi que está haciendo triatlones. Está haciendo triatlones, entonces me llamó mucho la atención y quiero aprovechar para felicitarlo, ¿sabes? Nunca pensé que él se iba a inclinar por ese lado del fitness. Y vi unas fotos de él haciendo triatlón espectacular, haciendo bicicleta, nadando, corriendo. Le va a venir muy bien, le va a venir muy bien. Mira, agradecemos mucho este programa, René, porque nos han escrito mucho. Y aquí también dice, o un emprendedor, que si no quieres hacer un champú, porque varios han perdido el cabello, tú todavía tienes cabello. Me queda algo todavía, ahí voy, trato, trato. Pero eso también está la buena alimentación, en eso también consiste las cápsulas de frutas y vegetales que nosotros le estamos proponiendo a las personas. Eso va dentro de la buena salud, la piel, las uñas, el pelo. No solamente la parte interior, los órganos, obviamente, es por afuera también. Bueno, excelente. Queremos agradecerte por estar aquí en nuestro programa y compartir estas experiencias con todo el público de Gerencia para Todos a través de la plataforma poderosa de Factores de Poder, que llegamos a todo el mundo. Y estoy seguro que mucha gente en todo el globo va a ver este programa. Gracias a ti. No, gracias Rafael. Gracias a ti por la invitación. Para nosotros ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad de llegar a tantas personas a través de tu programa. Y bueno, invitamos a todo el mundo al reto. La información la van a tener en nuestras redes sociales, arroba bailando a menudo o arroba René Farray. Ahí van a tener todas las preguntas que ustedes quieran hacer, nos pueden conseguir por ahí. Muchísimas gracias René y a todo tu equipo. Gracias. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!